Es una tradición. Me lo dijiste cuando... Yo fui freneticlock en la época del rey Harald. ¿Y en lo que dijiste? Fui freneticlock invulnerable cada vez que luché defendiendo a mi rey Harald. ¿Y tu padre también? Sí, mi padre y mi abuelo paterno. Es una gran responsabilidad ser... Es una responsabilidad ser freneticlock. La rabia roja debe apoderarse... La rabia roja debe apoderarse y debe babear en ti en plena bataña. ¡Lo sé! ¡Te lo has dicho un millón de veces! No, no. No, nunca serás un freneticlock. Si sueltas la rabia ahora, no te quedará ni un espumarajo para la batalla. Además, es peligroso. Es el fin de una tradición familiar. ¡Quinta! ¿Qué? ¿Vosotros dos, qué pasa? Yo estaba sentado aquí. No, de eso nada. Leis, se sienta aquí. Quiero que me dé suerte. ¿Reservé el asiento hace una semana? No importa dónde te sientes. Claro que sí, podemos estar meses navegando. Pero qué más da, ¿dónde os sentéis? No pienso ir detrás de Snorri tanto tiempo. De nombre, guardaespaldas. Leic, tú ponte aquí. Jara al que se siente aquí. Me ha tocado el misionero. ¿Qué haces tú aquí? Vas a necesitar un verdadero freneticlock. Yo lo soy, papá. No nos queda sitio. Le cedo el mío. No me apetece mucho. Y tú te quedas. ¡Nos están atacando! ¡No, no! ¡Ven! ¡Tenemos que matar! ¡Matar! Es inútil poderse enfrentar ante un dragón. ¡Basta! ¡Venga, te quiero! ¡Muerte a los dragones! ¡Rabio roja! ¡Mira! Eso es un auténtico freneticlock. Yo estoy haciéndome, papá. Se afogó el diablo. ¡A matar! ¡Ya! Convierte en freneticlock. Dame un poco de tiempo, papá. ¿Y tú por qué no te conviertes en freneticlock? Tengo que vigilarme. ¡Corpi, cuidado! ¡Combia roja! ¡Aaah! ¡No! ¡ Hola! ¡No! Gracias.